¡Suscríbete al canal! Bueno, como habrán visto, estuvimos jugando toda la historia de Megaman Y ya llegamos a la clásica parte de los clones En donde tenemos que olear con todos los boss repetidamente Y me voy con el que más me cuesta Famoso Saber Pickup ¡Qué puta que lo odio! Bueno, obviamente como les decía, yo soy visionario aquí Y pienso que esto quizá ustedes ya tenemos mil videos ya subidos O quizá cerró el canal Pero por lo menos a lo que están viendo por ahora el canal Me dio unas vacaciones de una semanita y media más o menos No, ya fueron casi dos semanas Porque, bueno, uno igual cansa a hacer los videos Y Links también subía lento los videos Entonces dijimos que yo no Aparte, tengo trabajo, llego del trabajo, grabar videos Y como que a veces igual uno quiere descansar Y quizá grabar es entretenido que en sí estáis jugando Pero... Digamos que... Ah, odio este mono Digamos que la parte de grabar es fácil, obviamente Uno graba Pero también hay que editar Y ahí es cuando estamos con problemas Al editar No, 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 no No quería usar los subtanques Pero si no mato a este cacho Después va a ser una molestia Mira, y no me pego la porquería Mira, no me lo usaba el subtanque ¡Dios, maldito bajón, mierda! Bueno Entonces me di la semana de vacaciones Quise descansar Y también estoy viciado con el Assassin's Creed ¿Para qué voy a negarles? Porque no me había pasado el 3 Lo había dejado botar mi... Mi gana de jugar Assassin's Creed Digamos que pasarse el Assassin's Creed 1 y 2 De una corrida Es bastante pesado A los que lo hayan jugado me van a entender Es muy largo Me encantan los juegos largos No tengo nada con eso Pero jugar las dos acá Entonces, iba a jugar el 3-0 Y fue como... No, no más Satisfecho Y ahora lo retomé Y digamos que... Bueno, estoy más que viciado Con el... Hermandad Entonces también me levantaba Y jugaba eso Viciado Y como les dije Aquí es muy entretenido Que uno graba Y... Y conversa Y es genial ver los videos Después subidos Y que se quedaron bien La paja es editarlos Y también transformarlos Ah no Yo les saco perfect Este desgraciado Claro, entonces La paja es editarlos Y cuando grabas con el... El Camtasia El Mardasia Tienes que editar... Tienes que editar... Transformarlo Del formato AVI que hace A formato MP4 Porque Sony Vegas Se alentea Con el formato... El codec de video Que tiene Que vendría siendo el... 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 El Tech Miss No sé cuánto Digamos que no El... El Sony Vegas colapsa Entonces ya te hace Una horrible Molestia editar Entonces yo grabo Con Fraps No se preocupen El cuarto lo guardan En un AVI Pero en un formato Familiar Entonces es bastante Como editar Y... Bueno Entonces como les decía No estaba jugando Sin click Y lo dejé Un poco parado El display Mal momento Yo creo Links me lo dijo Un... Otro... Otra persona Que ve el canal También me lo dijo Y yo también me lo sabía Que mal dejar el... La saga Acabas que estamos En falta El último video Prácticamente O los dos últimos videos Y yo dejo La saga votada De cero Por verdad Prefiero grabar Algo con ganas Algo así como Oh Tengo ganas de jugar Y mostrar los videos Hay que estar grabando Y hablando A estar hablando Así aburrido Y desganado Jugando No Entonces Prefiero estar En un buen estado Anímico Para poder grabar Porque ¿Qué quiere ver? Hola Soy Lizard Y estoy diciendo Esta web Obligado Y no tengo Gana de jugar Pero les voy a dejar El video Porque Quiero subir El video No 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 Entonces O está Está resfriado También Yo creo que Es jugar resfriado No Tampoco Yo no estoy Estoy un poco resfriado Pero no No muerto No quiero postrar En una cama Y también Tengo el agrado De informarles Y que ahora Lo estoy usando Porque no lo había usado Me compré Un joystick nuevo Así es Así que Si me juego mal No le puedo echar La culpa Al joystick Porque ya El otro No lo boté Porque igual Solamente un botón Pero digamos Que Este joystick Es más Más baratito Ya me di cuenta Que para qué vas a gastar 12 mil pesos O sea Igual yo creo que es acto En un joystick El cual va a morir Por juegos como Street Fighter O juegos de pelea En que por lo general Tiene que hacer mucha U Y me compré uno De tres luquitas Que es bastante feo Yo creo que No dura mucho Si se le cae algo encima De hecho Creo que el plástico Es bastante endeble Pero Compré sus fusiones Y Prefiero gastar 3 mil pesos Y que se me vayan echando a perder Ah que 12 lucas Cada rato También les indico Y Lizard les recomienda Que los mejores joystick Que duran más Y sobre todo Si quieres usarlo Para juegos de pelea Son los que tienen Las cruces Debajo del plástico Para los usuarios Para los usuarios de Playstation Y para los usuarios De PSP Me entenderán El cual El El pad Los triángulos Van debajo Conchito mal Le perdí el timing Este desgraciado Aquí es muy justito Si te pegáis mucho A la pared Saltáis Y te chocáis con él Y si no te pegáis mucho Vais a chocar con él directamente Tienes que estar Entre medio de los dos Y hacer el El ataque Justo entre medio De la cola Por no decir el culo En cambio Megaman no Megaman lo hace mucho más fácil Así que como les digo Para Megaman es todo fácil Esperemos que cuando yo esté jugando Sea tan fácil Como lo explico Y Entonces Lizard prefiere Los joystick Prefiere los joystick Que tienen La cruz Debajo del plástico A ver Cómo les puedo explicar La PSP Es un gas El digital pad No en los análogos Tú ves Los triángulos Como salen Por debajo De la consola En cambio En los otros Joysticks Está como el círculo Montado encima Bueno Les digo Que esos son los peores Como me ha pasado a mí Son los que más Se echan a perder Porque tiene el pato encima Y después Como un palito O sea abajo Se podría decir Y después Hasta que llegue la placa La cruza abajo Entonces tú Cuando fuerzas mucho El palito Realmente no distribuye Bien el peso Entonces se parte El palito O se te parte Una de las cruces Debajo A mí en este caso No se me parte El palito Porque en ese caso Se te sale El pad Pero si se me parte Una cruz abajo Y aprieta más La izquierda Entonces les digo Compren del otro Y esto Aunque cueste 40 lucas Aunque diga Sea microsoft Yo no lo recomiendo Y por qué Les saqué Los dientes Con fuego Ah Son de hielo Tanto año Jugando Y no me había dado cuenta Bueno les informo Supercriptores Que yo No quería Usar El El estúpido Subtanque Porque digamos Que para Sigma Con Zero Son muy Muy necesarios Para qué decirles De Omega Man Y yo no quería Usar el Subtanque Así que Valeármela Con un Subtanque Voy a tener que Ser jugar bien Pero como les digo Yo no tengo el tema De Oh mi uso Está mal Este es Slash Beat Yo creo que el otro No me cuesta Más que nada También le perdí El timing Tanto tiempo Sin jugar El Mega Man X4 Me va a pasar Con los demás Yo creo que El tiempo Porque Ya soy fan De Mega Man Pero Y me jugué Me he jugado Varias veces Los Mega Man Pero Yo pese a ser Pese a ser fan De una saga No me juego Solamente a esa saga Todos los días Entonces A veces Hay cosas Que se olvidan Cosas que No recuerdas Ay no quiero usar El otro Subtanque No Me botó No No quiero usar El otro Subtanque No Ya lo único Que me puede matar Si logro el timing Son las patas Y está Oh No lo hizo Y esa tontera Hasta Hasta tuve que parar De hablar Bueno También hablando De eso Cuando Darmin Vino a nuestro Yo creo que Ya han visto Nuestros videos De Donkey Kong 2 Se habrán dado cuenta Se dio cuenta Sobre todo Él De que Hablar Y jugar Es complicado Claro Cualquiera Ah ya Mira No es por Bueno También quiero decir Que no es por Tirarle mierda A otros canales Pero yo he visto Otros canales En que Ya dice Let's play De no sé De Call of Duty Black Ops Ya Genial Y lo es Y luego no habla Graba nomás Pues estoy así Puta ¿Para qué quiero ver esto? Porque es distinto La armonía En que así Grabando Y hablando A solamente De jugar a alguien Porque para eso Veía un trailer Veía no sé Eso ya Un gameplay No un let's play Aparte es distinto Porque tú Estabas hablando Un tema Tenés que concentrarte En el tema Que estás hablando Lo cual cuesta mucho Y también Tienes que concentrarte De jugar bien Y quizás Cuando tengáis etapas Como avanzar Y si te desayunas De memoria Es fácil Pero cuando tenés Un boss Cabrón El cual te cuesta mucho No es sencillo Hablar Señores No es sencillo Concentrarse Bueno Todavía no subo Estos videos O quizás Te vean este video Pero ya están arriba Los finales Del Donkey Kong 2 Hablamos bastante poco Estabamos bastante Cansados Link estaba con fiebre Y también no había dormido bien Lo cual Se lo saqué en cara Varias veces Y se lo digo Que duerma bien Entonces Estábamos callados Porque la última etapa Del Donkey Kong 2 Se nos pusieron Bastante cabrona Bastante cabrona